La Audiencia Nacional procesa al cantante Caco Senante, al expresidente de la SGAE Teddy Bautista y a los directivos Ricardo Azcuaga y Enrique Gómez Piñeiro. Una vez concluida la investigación, el juez José de la Mata propone juzgarles por dos operaciones supuestamente fraudulentas. Les atribuye delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta por pagar a Senante de modo supuestamente ilícito, cantidades que alcanzaron los 30.354 euros y que fueron abonadas por la SGAE a unas empresas del cantante en concepto de asesoramiento y sin que fuera autorizado por el Consejo de Dirección de la Entidad. La segunda conducta investigada es la adquisición de un timple canario, instrumento similar a una guitarra, por 20.000 euros. Una compra llevada a cabo por Senante, Bautista y Azcuaga, prescindiendo por completo de la normativa de la SGAE para adquisiciones de más de 6.000 euros, según el auto. Senante decidió adquirir este timple canario que tenía estampada una firma de Rafael Alberti para la nueva sede de la SGAE en Canarias. El juez afirma que el valor pericial de la pieza es de 3.270 euros, por lo que la entidad podría haber sufrido una pérdida de 16.730 euros. Gracias. 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 Gracias.